Música El reconocido cantante y compositor Carlos Vives, su fundación y un operador de televisión por cable, entregaron a la comunidad de Pescadito en Santa Marta la reestructuración de un centro educativo. Aquí vimos una escuela que no tenía ninguna infraestructura donde los niños pudieran estudiar, los baños no funcionaban, los techos se caían y tú ya hoy ves que tienen un lugar absolutamente digno para poder venir y para poder estar acá. Se trata de la transformación estructural de la institución educativa John F. Kennedy, con la cual gracias al arduo trabajo de más de 200 voluntarios, lograron devolverle la sonrisa a los niños a Mario. Yo soy el voluntario número uno y yo invito a mi comunidad a que nos busque, a que nos busque contra la perla, a que venga al barrio Pescadito, a San Martín, conozca la escuela, conozcan a los líderes y que se unan a esta causa. Con esta iniciativa se quiere llegar a todos los colegios de las zonas más vulnerables de Colombia, para lograr que los chicos y jóvenes beneficiados logren materializar sus sueños. La motivación más importante es que la comunidad se movilice. Yo creo que sin educación es muy difícil la transformación que queremos. La idea es que esta sea una herramienta aliada de los docentes, para que puedan complementar y enriquecer sus clases con nuevos contenidos educativos. ¡No! ¡Uno! ¡Cero! ¡No! ¡No!